La relación de Ande y Kerem, una de las parejas misteriosas del mundo de las revistas, sale a la luz con oscuros secretos hasta ahora desconocidos. Ande reveló los oscuros secretos de su relación con Kerem y causó una gran conmoción en el mundo de las revistas. ¿Qué hay detrás de estas impactantes confesiones? Es curioso cómo reaccionó Kerem ante estas acusaciones. Revela los secretos ocultos de parejas famosas, las dificultades que experimentan en sus relaciones y la verdad detrás de ellos. Los psicólogos evalúan los efectos psicológicos de la privacidad y los problemas de confianza en las relaciones. Los consejeros de relaciones recomiendan vías de comunicación abiertas que forman la base de relaciones saludables. Para conocer todos estos detalles y más, sigue viendo nuestro vídeo. Las impactantes confesiones de Ande, el trasfondo de su relación con Kerem. La relación de Ande y Kerem se convirtió en una historia que atrajó la atención de los medios. Sin embargo, las recientes impactantes declaraciones de Ande muestran que hay oscuros secretos previamente desconocidos detrás de la relación de la pareja. La famosa cantante compartió con el público las dificultades y conflictos que vivió desde el inicio de su relación con Kerem. Según Ande había problemas de confianza y desequilibrios en la dinámica de la relación entre la pareja. Ande afirmó que estaba perturbada por las actitudes celosas y controladoras de Kerem y que tuvo dificultades psicológicas en algunos periodos de su relación. Estas impactantes confesiones crearon una gran controversia en el mundo sensacionalista. Mientras que algunos encontraron las declaraciones de Ande valientes y verdaderas, otros argumentaron que no era apropiado revelar la vida privada de la pareja al público. Sin embargo, las afirmaciones de Ande revelan las dificultades que se experimentan en las relaciones y los efectos de estas dificultades en la psicología humana. Las impactantes confesiones de Ande revelan detalles previamente desconocidos sobre el trasfondo de la relación de la pareja. En los siguientes capítulos veremos más de cerca cómo reacciona Kerem ante estas acusaciones y cuáles son los hechos sobre su relación. ¿La reacción de Kerem niega las afirmaciones de Ande? Después de las impactantes declaraciones de Ande, todas las miradas se dirigieron a Kerem. Entonces, ¿cómo reacciona Kerem ante estas acusaciones? ¿Rechaza las declaraciones de Ande o cómo valora la situación? Según el círculo cercano de Kerem, el joven cantante afirma que no se toma en serio las acusaciones de Ande y que no hay ningún problema en su relación. Algunas fuentes afirman que Kerem consideró poco realistas las declaraciones de Ande y afirmó que no había ningún problema en su relación. Sin embargo, el propio Kerem aún no ha hecho una declaración oficial. El silencio de Kerem y la falta de una declaración oficial también son tema de debate en el mundo de las revistas. Algunos interpretan el silencio de Kerem como su deseo de mantener sus relaciones alejadas de los medios. Por otro lado, hay quienes sostienen que no rechazar las declaraciones de Ande podría profundizar aún más los problemas en su relación. La reacción de Kerem constituye una dimensión diferente de este escándalo y es seguida con gran curiosidad en el mundo de las revistas. En las siguientes secciones, también evaluaremos los efectos de esta declaración en la relación de pareja si Kerem hace una declaración oficial sobre estas acusaciones. También examinaremos las evaluaciones de psicólogos y consejeros de relaciones con respecto a la resolución del estrés y los problemas en las relaciones. Hechos a la sombra del amor, secretos ocultos de las parejas de celebridades. Los secretos ocultos en la relación de Ande y Kerem abren el telón de la vida privada de parejas famosas. Esta situación, que se ve con frecuencia en el mundo de las revistas, puede considerarse como un reflejo de la presión y el estrés que viven las celebridades. Los hechos detrás de las relaciones de las parejas de celebridades suelen estar ocultos al público. Sin embargo, en algunos casos, las dificultades o los secretos de las relaciones de pareja pueden filtrarse a los medios de comunicación. La revelación de los secretos ocultos en la relación entre Ande y Kerem muestra cuán comunes son este tipo de situaciones. La presión y el estrés que experimentan las parejas de celebridades pueden hacer que surjan secretos ocultos en sus relaciones. Al vivir bajo el constante escrutinio de los medios, las celebridades pueden dudar en revelar públicamente las dificultades de sus relaciones. Sin embargo, esto a veces puede llevar a que las relaciones empeoren y que secretos ocultos salgan a la luz. Los secretos ocultos en la relación entre Ande y Kerem despiertan una gran curiosidad en el mundo de las revistas. Esto muestra cuán compleja y desafiante puede ser la vida privada de las celebridades. En las siguientes secciones incluiremos evaluaciones de expertos sobre cómo manejar los problemas de confianza y los secretos ocultos en las relaciones.